Seguimos presentando para los interesados las diferentes carreras que se cursan en el Instituto Superior San José y 27 dependiente del Arzobispado de Corrientes. Darío Baez es nuestro entrevistado. Bien, este fin de semana el Instituto San José nos avisa que sigue abierta la inscripción para las tecnicaturas en infraestructura informática y en desarrollo de software. Dos carreras en una sola. ¿Cuál es el perfil del egresado? Ambas carreras nos habilitan como técnicos para trabajar en el mercado local. Uno es para el desarrollo de software, o sea, programas, aplicaciones para las empresas y el otro es para dar infraestructura al equipamiento. ¿Cómo está programada o diagramada estas carreras? Bien, las carreras por ser de naturaleza informática tienen un tronco común de desarrollo donde hay muchas materias que se imponen y que siguen la misma lógica en el desarrollo curricular, digamos. como materias propias de la parte de programación o la parte de hardware. Luego hay materias que son de asignaturas específicas de cada una de las ramas, pero en general las asignaturas son bastante comunes en ambas tecnicaturas. ¡Ahora! 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 ¡Gracias!